Que es lo que es mi gente en el video de hoy estaremos grabando un video super super épico por aquí tenemos unos zankos lo que vamos a hacer hoy es aprender a caminar con zankos miren la altura de esos zankos miren la altura del tamaño mío yo me voy a subir allá arriba aprendí a caminar en ellos yo nunca he caminado en zankos yo lo fabrique y ni me he montado vamos a ver como sale esto solo funciona bueno vamos a empezar con el bufi miren los tamaños del bufi yo tengo que hacer esto loco subete subete trata de subirme pero no es así aguante que voy a buscar la forma que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico es buenísimo entonces responsable llamo el 911 si me caigo pero subete jajaja 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 pero subete ya basta subete 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 es verdad jajaja no no yo aprende yo aprende vamos vamos a ver en que tiempo tu aprendes yo lo que sé es que si yo me subo ahí voy para el suelo de una vez dale dale vamos ay madre ay dios mio mi gente esto es más difícil que yo pensaba esto no es fácil subete tu dijiste que te aprendes tu dijiste que te aprendes subete a ver y damos adiós que el hombre está mejor para los dientes oh 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 jajaja por un poquito pero tu no pasas un pasito nada mas dale 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 subete 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 confía en Dios confía en mi que tu no te vas a caer yo te confía en Dios que tu no te vas a caer sube el otro sube el otro vamos 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 pero tu no pasas de ahí ay dios que es difícil vamos a intentar allí vamos a intentar allí vamos déjame dar huevo ya si no sale ahí vamos a intentarlo allí es difícil esto oye esta sudando esta vamos 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 dale dale adelante adelante vamos vamos intentarlo allí bueno buscamos otra manera agarrándose de la espada para que tengan equilibrio dale ahí a ver dale 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 ay jajaja oh my gays yo voy a caer de la espada papi dale 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 adelante aguanta 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 oh oh para que tu te caes de verdad estoy caminando pero empieza ay dale ahí ay ahhh ahhh dios soy fan de este hombre ahhh aquí no pero tienes que seguir tienes que seguir aguantate porque tu no es fácil montate montate eh dios mi gente montate que tu no es duro va una cosa tiene que llegar por lo menos veinte paso así jajaja hasta para subirse y como ay mi madre ay 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 yo cae no no enderezalo aguanta tu estas revalón si tu estas viendo que cuando ya se que mi gente que no hagan esto en su casa dale dale empieza a ver dale dale vamos a ver si te puedes Vamos, dale, dale, dale ¡Ah, no! Espera, que yo te voy a enseñar cómo que se hace Vamos a ver Y ahí es donde entro yo Bueno, mi gente, mi turno, vamos a ver cómo sale esto Vamos a ver si es verdad que tú eres duro en esto, ¿y qué? ¡Ay, ay! Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo ¡Mío! Va a ver que llaman 9 de 11 9 de 11 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bruto! ¡Pues calicero! Este es mi cómodo que es, diablo ¿Cómo? ¿Tú sabes? Acá me dice a tu amiga de caminar, ¿así? ¿Sabes qué es fácil? Vamos a ver, yo quiero volar primero antes de caminar Después de participar, no nos lazo ¡Dá, dá, dá! Vamos a ver, vamos a ver Este es el tan, de mantener equilibrio primero antes de caminar Ok, entonces ese no nace. Dale ahí, dale ahí. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver. Tu estás viendo mucho. ¿Como sigue el tío porque tú entras lejos? ¿Mirando lejos? Jejejejejeje. Ey, yo llevó a Delike mirando lejos, miren. ¿Por qué miran de ahí? Mirando lejos y por poco se cae. Dale tu a ver, dale tu a ver. Viene uno, enseñá para ver. Elike que sabe mucho. ¿Cómo que eso se hace? Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Voy a tener que preguntar a mi accountante sobre eso ¡Vale, dale, intentalo de nuevo! Es incómodo Toma, Guppy, tú me vas a grabar de ese lado ¡Au! 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 ¡Ay, ay, 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 mi madre! ¡Au! ¡Ay, mi gente! ¿Estás incómodo, oíste? Yo sé que es incómodo, pero me hizo a mí y me obligó a que yo lo hiciera ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Pero mira el truco, pues ya está aquí Ya tiene un truco, ya Mira, mira, pues ya está aquí, mira, yo estoy arriba allá, mira Yo estoy arriba allá, entonces ¿Era? Mira, mira La de camina ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! A probar este asquillo ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, mi loco! ¿Tú viste la vuelta? Esto es para... esto es para que lleva dentro de 11 para que lo lleven en mente Pero tú viste la vuelta que yo dije ahí Ahorita se lleva un brazo, un pie, partillo Dos dientes, la cabeza Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo sale esto Yo por lo menos estoy dando un par de pasos Tú no viste ni dos Está bien, yo voy a practicar de nuevo, para ver qué hago qué ¡Ay, coño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se emociona demasiado, eh! Es que cuando tú vas, que tú te vas para adelante ¿Tú quieres seguir, eh? ¡Emoción, eh! ¡Emoción! Yo no me he intentado el mismo suelo Con calma, con calma, con calma De aquí mismo, yo no me he intentado el mismo suelo Ay, mi madre, lo que ya no ¡Oh, Dios mío! No puedo, no puedo Ay, no estoy bien menso Vamos a ver, vamos a ver A la cuenta de uno Dos, tres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Loco, mantuvo el equilibrio como por dos segundos Loco, mantuvo el equilibrio como por dos segundos Esto es difícil, loco, ¿eh? Es difícil, esto Nada es fácil en la vida, amigo Todo se puede lograr, déjate, déjate, ahí Ahí, 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 ok Ahí No te emociones Es tu emoción, es tu emoción ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Que te emociona demasiado Coge los a diez Es que se rebala, loco Yo no sé a veces, me rebala Pues coge eso, coge, vete corriendo ¿Corriendo? Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! No, no, no No, 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 tú te lo estuvo ahora Tú visteis cayendo Yo no, yo no, yo no No, 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 ya El bufi me desafió, dije, que él sí puede Él me estaba diciendo Dale, dale Pero vamos a ver si tú puedes Tú estás arriba, ya, dale Dale vale vámonos oh ay oh se fue mas falso que su puta madre ah que usted si es payaso oye eso es para que crean que se cayo pero mi gente me di dudo verdad me di dudo eso es para disimular no disimule los trallones asi que te va a dar duro te va a romper los dientes te va a romper los dientes disimulando los trallones me gusto no disimule los trallones asi te va a romper un diente estoy aprendiendo tu viste dale dale y uno de los dos pies arriba subalo subalo vámonos dale ay 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 intenta correr es bacano intenta correr a ver que sale es bacano intenta correr estoy corriendo llamo que venga un paramédico por favor ay 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 hermano que paso lo que esta en el suelo ay dios vamos vamos intenta correr que cuando tu corres hay mas estabilidad voy a hacer caminando yo estaba bien me dijiste tu decirme a mi dale 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 nos fuimos dale 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 empieza ay 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 es que tu loco te desespera cuando tu estas arriba te desespera yo que estoy ahorita yo te estas diciendo lo mismo mira mira déjalo ahi mira déjalo ahi que se apoyen cuando tu te sientas seguro tu sales dale montate montate es como estoy dale sal sal ay 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 suave suave ay ay corre conchale pero ay 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 vale señores agarra un pundiente es una bulla no se canse asi pero vaya de pena cuando tu digas digo tu sientes que estoy en el cielo si siento bacano cuando tu estas arriba dale dale ay 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 ya puta tampoco tampoco te emociones loco déjame intentarlo a mi de nuevo a ver que sale toma 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 vamos ay ay ok dale dale ajá ay exacto exactamente oh 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 mi gente puede ser bien amigo estoy haciendo truquito ya oh 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 ay 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 va a caer arriba del sango bueno yo voy a ponerme aquí vamos a ver como sale ahí ahora vamos a ver yo creo que en la calle es mas comodo porque agarra mas agarra mas va asi a ti a ti que le va a dar un pedo de dientes en la calle ay 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 mi madre ya empezó ya empezó el problema es el loco ahí vamos a ver vamos a ver dale 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 me lo que tu de duro vamos a ver si yo puedo ay ay mi madre ella ahora quiere hacer en la calle muy bien mi gente yo no voy a poder ni llegar a la calle va a ser mas dificil si ay 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 ay! Ay 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 ay! Creo que intentándolo de aqui mismo Ay 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 OH Ah aAH no Tu estas relajando Tu estas jugando AyDultur Ay buna una baja Oh oh augmented Vamos a ver ahora Este me esta desafiando y el que hay si mi gente ay mi madre ay dios mio se vuelve un 8 ay 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 se quedó pegado a mi pie tu viste que es más fácil aquí que es más fácil oh ay si ay pepe va a llegar si ay va a llegar ay 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 bueno vamos a ver voy para allá voy para allá dale dale tu puedes vamos oh cédale con el truquito oh ah pues es para llegar legítimo yo te vi a ti oh oh ay mi madre ah no pues ya tu me ganaste a mi ya yo aprendi mi loco ay ay ya ya yo me cargo 10 veces ay 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 mira pues ha llegado lejos ha llegado lejos yo voy a llegar hasta donde tu quieras dale dale Dale, dale, dale Me toca a mi Dale, tú vas a ver hasta donde tú llegas Dale, subete, subete Aquí va difícil Dale Dale, dale, da un paso largo Ay, ay Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay Dale, dale Ay Miren como ves mi gente Aprendan ustedes de psicópata Dale, tú digas que no sabes Dale, sigue ahí Dale, dale 1, 2, 8 10 Ay 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 Tú digas que no llegas lejos Dale, ven, llega lejos Así no Me duele Mónate Ya estoy cansado Yo voy un paso más Mira, no te vayas para allá, vete para acá No sé yo cómo quiero ir para allá Tienes que controlarlo, si tú no lo controlas No sabes Súbete ahí Ah, pues yo no sé Dale, dale Dale Vámano Ahí Ahí Ay Ay, ay, ay Te iban a llevar Te iban a llevar Dale, dale, súbete Estoy viendo ya Súbete, dale, dale Vamos a ver si tú llegas más lejos que yo Voy a superarte, menor Que lo voy a hacer Yo lo sé Hace rato Todo bien Para el suelo alguna vez Ay, yo pero como que la pelita que alguien le estaba pisando Ay, ay Migo No, 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 no Te rendiste ya, te rendiste Te rendiste Te rendiste, no aguanto, no mi gente, no Vámonos a ver con la volante Vámonos a ver con la volante En un solo pie, yo me voy a poner a intentar Ese va a poner un pie, Dike, vamos a ver si es verdad Yo voy a intentar ponerme en un solo pie, a ver Oh, tengo el equilibrio Ya tiene el equilibrio, oh Tengo el equilibrio Oh, 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 oh Ayy Vamos a ver Lo voy a dejar a él Segundo intento, pidiéndome en un solo pie En un solo pie, vamos a ver Oh, déjame coger el equilibrio Ya te lo he cogido ya Ayy, oh, oh, oh Se va a meter el pago por el cuerpo No mire para abajo, no mire para abajo Bien Ay, oh Ay, ay, ay Ay Déjame intentar subir para allá Oh, oh, oh Ay, ay, ay Bueno mi gente, ahora yo voy a hacer el último intento A ver hasta donde yo llego Voy a tratar de concentrarme A donde yo caiga, ahí voy a terminar el video Voy a meter a ver ¡Oh, oh! Ah, ay, ay Ay, 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 a ver Ay, ahora yo llego ¡Ay, mi gente! No te caigas, pique ahí, pique ahí. ¡Ay! Hoy ni llegué a hacer odio. No, no te esperes. Eso no es duda, tú llegas legítimo. Déjalo yo ahí. No pude más, ¿cómo me cansé? Está bien, llegó lejos, llegó lejos. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, dejen en los comentarios qué video ustedes quieren que yo grabe para el próximo video. Si este video llega a muchísimos views, le voy a hacer la segunda parte con uno más alto, con uno al doble de ese tamaño. Espero su apoyo. ¡Suscríbete al canal!